El circuito de Abu Dhabi para mí significa nada, arena y calor. Abu Dhabi, 5,5 kilómetros, 55 vueltas. Se gira al contrario de las agujas del reloj. 305 kilómetros en total. Cinco tramos rápidos. Cinco curvas lentas. Tres puntos ideales de adelantamiento. Velocidad máxima, 305 kilómetros por hora. Vamos a dar una vuelta al circuito de Abu Dhabi. Llegamos a la primera curva, se hace en cuarta velocidad. Es una curva que tiende a subir mucho el coche. Empieza una recta pequeña con dos curvas enlazadas que se hacen en sexta velocidad a fondo. Llegamos a una de las frenadas más bruscas del circuito. Aquí hay muy poco espacio y es muy fácil de hacer un error. Dos curvas que las segundas hacen en segunda velocidad. Llegamos a la paella antes de la recta principal del circuito de Abu Dhabi en segunda marcha. Y efectuaremos una frenada que pasaremos de séptima a segunda velocidad. Es muy importante mantener la línea porque viene otra recta igual de importante como la de antes y hay que también ganar todas las marchas esta sentida. Aquí llegamos a la zona enlazada del circuito de Abu Dhabi. Son curvas de segunda y tercera velocidad y muy poco grip, sobre todo porque la arena viene a la pista y se hace el coche súper inestable. Ahora entramos en la zona donde está el hotel de Yas Marina. Es una zona muy técnica y es una zona muy estrecha, por lo tanto lo único que tenemos que hacer es mantener el coche en la pista y no empujar demasiado. No es muy fácil hacer un error. Las dos últimas curvas son mis preferidas del circuito de Abu Dhabi. Son las dos curvas más rápidas del circuito y se hacen en cuarta y en tercera velocidad. Hasta que llegamos a la línea de meta y finalizamos el circuito.